Maxi es tan bonito, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso que se derrite al darme un beso, inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no se si me explico Independiente, que gusto tenerte, delante de mi pa' que vea la gente, que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi, ay, 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 y vuelvo y Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi, ay, 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 y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Tú eres el que me da mis candelas, el que me pone a gozar El que me prende todas las luces cuando yo la tengo apagada El que tiene mi corazón, me enamoró con esta canción Solo tú, baby, just you Y ay, 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 ay Tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay I'm so in love, I get no lie Cause you're the only one for me Ay, 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 ay Lápiz consciente Santo Domingo Barcelona Guamagán Belinda México Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Let's go Tú tienes la magia, la sabiduría Tienes la práctica y la teoría Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía Yo quiero amarte sin hipocresía Llevarte a un mundo que tú no conocías Brindarte mi amor por la noche y por el día Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado Ay, 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 ay Si no te quisiera tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo y voy Ay, 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 ay Si no te quisiera tú podrías cantar Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Electro Latino